Seguimos aquí escuchando música navideña y que tenemos artistas aquí no sé si... igual nos sorprende haciendo un bailecito o algo bueno, no lo veo mucho por lálago porque estamos aquí concentrados con los juguetes de los niños en este especial Reyes en Sintonía San Pedro un año más, es una tradición durante muchísimos años y ya estamos casi con los regalos ya terminados de las chicas, tenemos todos los chicos y algunos todavía de chica que su majestad ya nos quedan poquitos regalos de chicas, pero todavía quedan así que, ¿qué os parece si damos la suerte a nuestra majestad? Ahora van a coger las cartas y ahora de los chicos vamos a dejar que descanse unos minutillos para que cojan la de los chicos, ¿vale? Bueno, pues su majestad ¿quién va a tener la mano inocente de sacar... vamos a dejar los reyes que saquen alguna ¿qué te parece? vamos a dejar que los cojan y que nos sigan leyendo Daniela Vázquez 2815 bueno, una muñeca con un vestido azul muy bonito la verdad es que viene una muñeca elegantísima vamos, de princesas también, ¿eh? de reinas bueno, entregamos a los pages que tenemos ahí de ayudante seguimos sacando cartas moviéndolas y dando cartas ¿quién nos saca ahora la carta? tenemos el juguete preparado y tenemos... Aurora Gil Calvente 1013 bueno, también un sobre muy bonito muy preparadito y otra muñeca preciosa bueno, mucho juguete ya habéis visto que tenemos casi para todos los niños este año yo creo que han traído muchos más juguetes y es que tenemos muchos niños muchos abonados en Sintonía San Pedro y más aún en Telefonía Fija en Internet vamos a dar otro premio Carmen Rubio 3487 bueno, también con muchos mucha ropita y vamos a ir sacando vamos a ver ¿qué tenemos? tenemos ya ¿cuántos nos quedan? bueno, tenemos ya algunos nos quedan algunos todavía bueno, este muñeco tan bonito vestido de rosa a este bebé ¿a quién le ha tocado? Sasha Lozada bueno, pues para Sasha 1860 Dime, Tomás ¿qué tal? ¿bien? ¿sí? estupendo vamos a ver ¿a qué te gusta jugar, Tomás? ¿cuál es tu juego preferido? ¿qué te gusta jugar? ¿fútbol? ¿sí? bueno, vamos a seguir leyendo cartas Sofía Quintero 2875 pues ahí tenemos uy, eso sí que trae mira, también mucha mucha ropita, ¿eh? qué bonita venga, pues seguimos aquí vamos a ver nos quedan todavía algunos regalos sí, para entregar y los afortunados Laura Chávez 2921 bueno, pues Laura mira qué bonito también es que tiene hasta pendiente ¿no? qué bonita ya viene hasta con sus pendientitos y todo es que ve los detalles y tenemos más cartas y menos juguetes y más cartas para este peluche azul tan bonito es para Mima pone aquí Mina 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 Álvarez Peña 517 peluche ya es tuyo ven a recogerlo cuando quiera no, aquí a la televisión este año es en calle Lagasca 44 Altanés Altanés que se ha abierto hace poquito tiempo una tienda recién abierta en San Pedro y que bueno pues esperamos que pase mucha gente a ver esta tienda tan bonita un escaparate precioso iluminado y ahí están los juguetes para vosotros este año Lola Guerrero 3522 vale pues otra muñeca con su vestido azul y queda a ver último regalo los últimos ya nos queda para nos lo lee nuestro querido rey venido de oriente y con otro muñeco vestido de azul un bebé ahí muy bonito Valeria Melguizo García 1040 1040 el socio están ahí apuntándolo y tenemos que decir que nos queda el último el último regalo el último regalo lo tenemos ya aquí en pantalla el último regalo el último regalo para Zaira Salas Vázquez 2969 pues hasta aquí los regalos de chica ya no nos quedan más regalos de chica enhorabuena a los afortunados con todos estos juguetes que van a recoger en la calle la caja 44 en Artanés como nos hemos estado refiriendo todo el tiempo y decir que está patrocinado todo por Nuevo Reino y Calacalúa del señor Romero y Familia vamos a retirarnos a hacer una pequeña publicidad enseguida volvemos con la caja de los chicos chicos atentos porque después de la publicidad vienen vuestros regalos restaurante Calacalúa especialidad en pescados y marisco fresco del día junto al mar Mediterráneo un placer para todos los sentidos estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número playa Cortijo Blanco San Pedro Alcántara en el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña así como nuestras exquisitas especialidades de la casa no lo olvide en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre y vamos a seguir con esta tradición de Sintonía San Pedro la tradición de toda la vida aquí en San Pedro de Alcántara en muchos años dando regalos a todos los niños y niñas de San Pedro de Alcántara a los que están abonados así que abonad a los que no estéis porque ya veis cuánto regalo para todos los niños y niñas y vamos a seguir con este sorteo tenemos aquí a nuestras majestades Merchogas, Pai, Bartasar y unos ayudantes que son el primer año que vienen a ayudarnos aunque ellos todos los años han venido puntualmente a entregar sus cartas como es Tomás y Cayetana bienvenidos chicos y muchas gracias por ayudarnos preparado para sacar más cartas ¿cómo se diría en inglés estoy preparado? ah, pues estamos preparados vamos con más cartas oh, qué grande qué bonita parece un reino, ¿no? oh, qué bonita qué grande Cayetana venga, vamos a leer quién es qué bonita las cartas preciosas sus majestades cuando queráis Samuel Ortega Aguiar número de socio 214 y qué es el regalo qué bonito es un juego anda, es un juego pues aquí lo tenemos con su carta preparado y otra carta que vamos a leer que es que es un reino muy bonito y es para José Miguel Ordoñez Vázquez y Lleira Ordoñez Amaya 3.588 muy trabajado este sobre de reino y que tiene una moto esto que es una fórmula 1 qué moto es esta Tomás tú que entiendes de motos es una moto de carrera ¿no? de competición una moto muy bien han visto que es que de verdad nos está dando una clase Tomás vaya clase que nos está dando de inglés muy bien Tomás y vamos con más cartas venga que tenemos que sacar muchas cartas tenemos mucho rey los reyes nos cogen las cartas para que no quiero que pasen por mí y parezca que hay aquí truco y no hay truco bueno pues David Espinosa Peña número de socio 1666 vale tenemos un coche muy bonito para él enhorabuena chicos y tenemos otro que es el juego primero que es un billar y ahora a quien le ha correspondido este billar tan bonito es un billar a Sergio Amador Romero número de socio 2016 mira que bonito Amador pero mira que pedazo de billar que vas a tener aquí ¿os gusta jugar a billar chicos? ¿sí? bueno vamos a guardarlo ahí en nuestro con nuestros pajes especiales este año ya tenemos juguetes ahora cogemos carta venga coger dos sobre cada uno uno coge Tomás y otro coge Cayetana el primero es amarillo y el segundo que va a coger Cayetana teníamos que poner música esta de redoble primero regalo tenemos primer regalo una moto también con su piloto Jorge Martín Mejías 2.227 pues se lo llevamos nuestros pajes para que la guarden y vayan a Calle La Gasca Calle La Gasca 44 Altanet Altanet hoy un coche de policía bueno que bien para pone arriba María Dolores Cañete Cuenca número de socios 113 y abajo Nicolás Vera pues ya es tuyo este pedazo de regalo y más regalos más regalos y más sobre ahora tenemos un juego también un juego arena de combate no se jugará eso Tomás tú sabes jugar arena de combate yo no he jugado nunca tampoco venga bando sobre Cayetana eso es muy bien venga ahora tenemos este va Antonio 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 Peña de los Santos muy bien gracias Cayetana número 1844 y este super balón ah bueno que te nos queda la carta que lees Adrián Gómez Suero abonado 2004 muy bien pues ya el abonado 2004 tiene su pedazo de balón para jugar a furbo en la calle con los amigos divertirse y pasarse bien que tanto tiempo la internet y esto no puede ser hay que salir a la calle a ser amigo verdad jugar saltar el aire libre que nos dé así un poquito de energía otro juguete otro super mega moto con un super piloto que bonita muy bonita muy bonita y para uy tiene que sacar nuestros ayudantes los sobres que se me había olvidado Tomás Cayetana se lo damos a los reyes para que vean que no hay trampa y coge Cayetana un sobre grande muy grande mira cuántas cartas tenemos es que tenemos muchas cartas Alejandro Martín Sofio 1773 ¿tienes calor Cayetana? ¿te quito el abriguito? que aquí se hace muy buena temperatura aquí estamos fenomenal lo hago poner aquí en el sofá que se han sentado los reyes para que lo cargue de energía aquí vamos a colgar aquí el abriguito de Cayetana que viene abriguito que hace frío en la calle claro lo voy a abrigarse tú también venga Tomás aquí hay que estar cómodo que tenemos que hacer este pedazo de programa esto luego te lo pone para que uy los caramelos mira un montón de caramelos Tomás mira mira todos los caramelos bueno seguimos con el regalo que ahora es otro billar ¿no? y es para Raúl Dueñas de los Santos este nos pone el número de Sofi gracias bonita este no pone el número bueno pues que ya me imagino que él sabrá dónde es ¿vale? él sabrá dónde es y vendrá a buscarlo este año una vez más voy a recordar que no se recoge aquí en la televisión de Sintonía San Pedro que se recoge en la calle La Gasca número 44 Altanés se llama La Tienda tiene todo un escaparate de cristal y es muy bonita lo vais a ver enseguida ahí este año recogéis ahí los juguetes ¿de acuerdo? cuando queráis que está abierto el horario de oficina claro y nuestro patrocinador es el nuevo reino Caracalúa del señor Romero y familia vamos a seguir entregando estos juguetes ¿qué ahora tenemos? ¿una moto? un coche oye es un coche todo terreno un 4x4 de esto qué bueno qué bonito venga Tomás y Cayetana que viene guapísima qué bonito vestido lleva Cayetana me encanta tu vestido ¿lo has elegido tú o lo has elegido mamá? ¿quién ha elegido ese vestido tan bonito que llevas? qué buen gusto que tiene mami qué guapa te ha puesto bueno tenemos carta y juguete Javier Sánchez Ramírez número 1656 pues ahí lleva ese regalazo y tenemos más regalos más cartas muchísimos regalos este año de verdad que es que yo estoy muy contenta porque los niños tengan su regalito ¿verdad? aparte de lo que ellos ya han pedido pero un detallito siempre nos gusta que tengan ¿verdad? estas cositas bueno pues vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo esto es una moto ese es para Adrián Gil Galera pues Adrián ya es tuya número de socio 2690 ya mañana puede recogerla ya a partir de mañana se pueden recoger los juguetes en la calle de Agasca número 44 nueva tienda de Sintonía San Pedro vamos Galletana venga Nación qué bien hay que ayudarte Alejandro Belgillo Vázquez número 3655 pues ese balón es para ti mira qué bonito un balón ya infladito y todo para jugar en el momento que lo recojas ya te puedes ir a la calle a jugar tenemos el regalo ahora Javier Amador Romero número socio 2016 super super esto ya vamos esto ya no va más de coche mira qué cochazo tenemos da ganas de subirse e irse con el piso a fondo el año que viene vamos a venir nosotros aquí hay que respetar las velocidades bueno vamos a seguir con los regalos nuestro rey la caja también claro la caja ahora y el regalo uno coge Tomás y otro Cayetana ala qué sobre más bonito y este regalo que es qué es a ver vamos a mirar a ver qué es este regalo ah con remorque bueno es un coche con remorque para llevar la moto o sea dos regalos en uno otro regalo en uno coche remorque y moto bueno esto ya vamos mira qué bonito Rubén García Fonseca 1244 qué suerte Rubén bueno qué bonito me ha encantado y vamos a seguir con los regalos y vamos a seguir ahora tenemos otro billar mira estamos dando mucho billar no ha salido ya tres o cuatro billar este es para quién es este billar este es para Alex solamente Alex código número 2796 bueno pues nada algo es algo ya tenemos el número ¿no? y este regalazo de este billar para jugar con los amigos compartir también también los juegos compartidos se juegan muy bien ¿os gustan los juegos compartidos? como por ejemplo como por ejemplo ¿cuál? aquí es guay ¿jugáis al parchí? ¿sí? al monopolio al monopolio ah me encanta el monopolio que hay muchos billetitos ¿verdad? se compra casa yo voy a poner manos ¿y ganas? ¿sí? ya gane yo bien las chicas aquí al poder ganando muy bien y ahora bueno vamos con otra carta Tomás galletana las cartas que tenemos muchas ¿cuántas cartas? y qué bien lo estáis haciendo los dos sí, sí, sí es que tenemos muchos niños aquí abonados a este canal que es el canal que lleva más tiempo la televisión de San Pedro ¿cuántos años lleva? muchísimas del año 88 no que lleva 88 años que lleva del año 80 desde el año 88 a ver que me ponen aquí una nota que me dice que no baje la cara que no se nos ve la cara claro, es verdad lo que yo digo uy, estoy pensando en los caramelos bueno, a ver ¿qué tenemos ahora? un coche Daniel Dueñas de los Santos bueno, Daniel ¿qué le ha tocado a Daniel? este coche, ¿no? un coche de policía muy bonito también poneros aquí que luego me dicen que no se os ve la carita venga, a ver y este Alejandro ese le ha tocado Alejandro Espinosa Peña 1666 uy, con qué rapidez me cogen mis ayudantes con qué rapidez con qué rapidez y agilidad cogen las cartas estos chicos de verdad lo vamos a fichar aquí para que todos los años vengan a ayudarnos un balón tenemos muy bonito los cables que se nos pisan por aquí por allí por allá aquí y este balón uy, pues pesa no lo había cogido yo el balón a ver, toma te lo he hecho cógelo ahora échaselo al rey eso es para quién este balón Alex Nicolae Berechet 3.202 muy bien bueno, qué balón súper súper muy bien muy bien galletán aquí lo dejamos aquí ¿vale? el cablecito aquí aquí el cable aquí ¿vale? ahí bueno, tenemos otro coche muy bonito para José Daniel Aguilar Romero 2.446 pues de ahí lo llevamos para que nuestros pages llevamos ya ¿cuántos regalos dados? 21 21 ¿cómo se dice en inglés? 21 Tomás 21 21 pues el 21 para ¿para quién? ¿a quién le vamos a dar el 21 Tomás? Cayetana coge tu sobrecito ¿y a quién se lo damos? Joaquín Peña Márquez 1844 uy, cuántos juguetes qué bonito coche 4x4 otro coche más que se lo vamos a entregar a Zacarías 2.205 muy bien bueno, vamos a ver a ver chicos vamos a coger otra carta Cayetana y Tomás que nos ayudan este año que están estudiando inglés preparándose para el futuro ¿eh? hay que prepararse bien hay que estudiar hay que estudiar mucho que hay mucha competencia y hay que ya está, ya está lo dejamos ahí los cables y entregamos los regalos Álvaro Melgizo Tineo número de socio 1040 1040 1040 bueno, se nos ha resfriado nuestro rey salud al pasar Oliver Lorca Hill 2125 pasamela se lo paso a la Tomás Tomás, para ti ahora, para el rey ahí y de ahí a los pajes muy bien que bien nos ha salido esta jugada bueno, sí tenemos vamos a abrir dos sobres más nos vamos a ir a publicidad para hacer un descansito y movemos las cartas vamos en el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña así como nuestras exquisitas especialidades de la casa no lo olvide en el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre bueno pues vamos a seguir hemos tenido un percance con el micrófono y es que claro con tanto estrés tanto regalo tantas cosas pues ha caído pero bueno ya lo hemos solucionado y seguimos aquí con nuestras cartas nuestros juguetes de niños que tenemos aquí nuestros ayudantes Toma y Cayetana que tienen que sacar su carta anda que tienen que sacar la carta Tomás Cayetana ole que bien lo hace mírala que manitas tiene más bonita mira como coge sus cartitas hay uno o hay dos parece que hay dos cartas no bueno es que está doblada no hay una hay una carta se la damos al rey désela al rey tú misma eso eh Cayetana muy bien hecho y tenemos otro super mega coche que recoge Bartasá pone Feliz Año Nuevo y Marco Antonio Gil Gómez 1721 vale pues ya está saludamos a nuestros pages para que lo lleven a la calle La Gasca número 44 Altanet Altanet en San Pedro de Alcántara eso sí cada vez llamo a buscar la calle La Gasca número 44 en Madrid en San Pedro de Alcántara te imaginas cada vez llamo a buscar la calle La Gasca en Madrid y donde está la calle La Gasca en San Pedro de Alcántara no lo puedo decir no se la ve un fallo técnico bueno tenemos un super mega coche Miguel Ángel Martín Alpresa en 1988 unos coches fabulosos es que dan ganas de subirse en él hacemos una pausa a ver Tomás y vamos a publicidad nos vamos a publicidad enseguida volvemos no se nos vayan bueno nos vamos a publicidad enseguida volvemos con más regalos que estamos en el especial Reyes Magos desde Sintonía San Pedro un año más Restaurante Cala Calúa especialidad en pescados y marisco fresco del día junto al mar Mediterráneo un placer para todos los sentidos estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número playa Cortijo Blanco San Pedro Alcántara en el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña así como nuestras exquisitas especialidades de la casa no lo olvide en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre bueno que he tenido una conversación muy interesante durante la publicidad con los reyes su majestad de los reyes magos de oriente y que aunque ellos son magos y tienen que estar en todos los sitios pero que también están con la tecnología y también tienen gps me han dicho no saben ni cómo nos facilita el trabajo porque hay muchas urbanizaciones nuevas muchos sitios nuevos que es muy difícil pues también hay que estar con la tecnología para muchas cosas buenas hay que saber utilizarla y darle buen uso eso sí sobre todo para los jóvenes bueno vamos a seguir con el sorteo ahora su majestad me van a coger las cartas vamos a dejar descansar a tomar ya galletana y mientras tanto se le ocurre cantarnos algo que no lo vayan cantando ¿no? y pensando en alguna cancioncita ¿os parece? para poner el broche de oro a este programa ¿qué os parece? ¿a qué es buena idea? buenísima idea bueno mira tenemos aquí una carta muy bonita que es como un muñeco de nieve ¿no? muy bonito ¿no? bueno se lo damos ¿qué no lee? ¿no lo lee? aquí claro que se hemos dado el rey equivocado que está encargado de todo Francisco Gil Mena número de socio 1013 bueno pues ya sabes que tienes este coche con remorque muy bonito y vamos a seguir vamos a ir cogiendo cartas porque nos dicen que vamos de tiempo un poquito corto y tenemos que abreviar así que luego le Antonio Rodríguez Férez de 1634 bueno pues tiene este super megacoche y seguimos te pone ponte más a mi lado aquí para que podamos agilizar el regalo y así la cámara nos puede grabar para que quede este año también grabado todo lo que estamos aquí entregando tan bonito y tenemos otro super coche con ruedas así 4x4 para Javier Berrocar Díaz Javier Berrocar lo vamos a 2403 eso y lo entregamos que se vea el juguete muy importante también y seguimos con más cartas tenemos juguete yo creo que para todas las cartas o para casi todas porque ha venido mucho mucho juguete Cayetana te echaba de menos ha sido darte una vueltecita y a beber agua muy bien hay que hidratarse para este fabuloso balón para Lucas Comino 878 Lucas mira que bonito vamos a entregárselo al rey Bartasar tenemos recordamos los nombres de ¿sabéis quién es Melchor, Gafi y Bartasar? Tomás ¿sabéis distinguir a Melchor, a Gaspar y a Bartasar? ¿en qué? ¿lo distinguís? por ejemplo ¿quién es Melchor? ¿en inglés? ¿en inglés? ¿en inglés? Melchor, Gafi y Bartasar bueno, vamos a leer Melchor es de la Barba Blanca que le ha tocado este fabuloso moto con su increíble Hugo Álvarez puede ser Álvarez sí Fernández ¿no? vale, pues número de socio 517 así no hay confusión 517 y vamos con otro regalo que es este y otra carta este coche para Lucas Lucas Comino 3522 anda, qué gracioso el apellido Comino apellido Comino es muy simpático ¿verdad? y ahora vamos a ver este coche para David Galea 3723 pues ya tenemos coche y tenemos el premiado eso es número ¿qué número llevamos ya de juguete que estamos dando a los chicos mucho ya 34 bueno tenemos este billar también que hemos dado muchos billares oye muchos coches muchas motos mucho de todo para Sergio personal Sergio enhorabuena 2293 2293 y otro balón balones este año han venido mucho majestades se ve que los niños piden mucho que por cierto no me habéis dicho cuál ha sido lo que me han pedido los niños este año los niños han pedido muchos balones han pedido un saccable también y las niñas las niñas muñecas cocinitas cocinitas ¿verdad? eso le gusta todo a ver vamos ahora con este balón para niño Mateo para 1487 muy bien apuntado queda por nuestros pajes y vamos ahora con Rubén Kofar esto es coche me encanta 1988 pues este super megacoche para Rubén enhorabuena Rubén que coche más bonito amarillo para salir corriendo pero no a la velocidad que digan los discos las señales importante y a los jóvenes también que nos estén escuchando y a los papás de los niños la velocidad a controlarla los despistes los móviles en el coche que van a poner las cosas muy serias nos van a quitar los puntos y no pueden ser necesitamos los vehículos Nico Zapala o Zaprila Rodríguez un coche de policía número de socio no tenemos bueno pues seguro que se va a saber que es de él porque va a conocer su carta y va a reconocer que le hemos llamado en un momentito que se nos van ya se van nuestros ayudantes bueno pero que pena que se nos van nuestros ayudantes vamos a hacer una pausa que se van nuestros ayudantes vamos a despedirlos seguimos ahora a continuación bueno con más juguetes y más cartas que cogen nuestras majestades y ayudamos aquí vamos a ayudar aquí a Tomás que se lleva sus caramelos y Cayetana se lleva sus caramelos Cayetana Cayetana ah se nos fue bueno besitos adiós besitos Tomás Cayetana muy bien lo habéis hecho fenomenal y vamos con otra carta otro juguete que tenemos aquí uy este es muy bonito porque es como un trailer que lleva muchos coches para Pedro Moreno Chávez 2921 vale pues ya lo dejamos ahí con nuestros pages y vamos a seguir recordando porque ya nos va quedando un poco juguetes y queremos recordar que este año lo he repetido varias veces pero para los que se incorporéis nuevo al programa este año no se recogen en sintonía San Pedro pero en la plaza Los Faroles como era habitual cada año este año se van a recoger en la nueva tienda que tiene sintonía San Pedro en la calle Lagasca número 44 que se llama Artanet y ahí podéis recoger ahí van a estar los juguetes eso sí en horario de oficina o sea que el día 6 estará cerrado porque es fiesta para todos así que en horario de oficina y en días laborables vale es muy importante que lo recordéis y vamos ahora con otro coche otro niño que es Ismael Melgifo García número de socio 1040 y lleva un coche azul precioso recordar también que nuestro patrocinador como cada año en la empresa de restaurante Nuevo Reino Caracalúa que dirigen el señor Romero y su familia dirigido también por sus hijos Pepe, Carlos a todos ellos le damos las gracias por hacer posible que todos los niños abonados a este canal tengan un año más esos juguetes tanto para chicos como para chicas tenemos otro regalo que es un balón precioso como estáis viendo que le entregan nuestros queridos majestades sus majestades Merchoga Fai Bartasar Daniel Gil que están haciendo un gran trabajo Daniel Gil con el número de socio 1201 pues ahí tiene este otro regalo que vamos a sacar el sobre y nos quedan ya cuatro regalos más este todavía nos quedan no, cinco nos quedan regalos 6, 6, 10 muy bien para Adrián Toro Pérez número de socio 1634 perfecto tenemos ahí el sobre que va ahí archivado con el número para que vengan a buscarlos cuando quieran a partir de mañana y otro trailer muy bonito para José María Rue Díaz Pablo Rue Díaz Aledo número de socio 1305 muy bien pues enhorabuena por ese super trailer precioso vamos ahora con estas cartas estos regalos yo creo que va a haber para todos ese tenemos mucho juguete y tenemos otro balón para Antonio Gil Muñoz 1201 pues enhorabuena Antonio ya me encantan los balones tienen aquí un manejo sabéis hacer esto que se pone así y da vuelta es más difícil hay que ensayar un poco este coche con su piloto de Fórmula 1 Adai Sales Vázquez número de socio 2969 perfecto pues otro regalo que se va a archivarlo para que el reloj recoja en calle calle La Gasca número 44 lo digo más alto ya casi me quedo sin boca calle La Gasca número 44 Artane se recogen ahí este año los juguetes patrocinado por Nuevo Reino y Calacalúa y vamos con otro regalo Aitor Zapala Rodríguez tampoco tiene número de socio coche de policía para él enhorabuena otro súper mega balón inflado y todo para jugar da ganas de jugar yo no sé cómo se hace esto del dedo no porque se me va a caer pero bueno practicaré para el próximo año a ver si dejo a alguien sorprendido Juan Antonio Fernández 2441 último regalo último regalo este regalo es para Manuel Sol y Muñoz 2101 pues enhorabuena y hasta aquí hemos llegado con este especial Reyes Mago ya tenemos que despedirnos hasta el año que viene que estaremos aquí también puntual esta cita con nuestros queridos majestades los Reyes Magos Merchor Gaspar y Bartasar queridos Reyes Magos me gustaría que dieran ahí un mensaje para finalizar este espacio sobre todo a los niños qué consejo queréis darle a los niños vamos a empezar por nuestro Merchor Merchor qué consejo le daría a los niños pues nada que disfruten de los juguetes y que cada vez que pase y cada año que pase que sean más felices y que estén contentos todos que es lo mejor para ellos Gaspar qué consejo le daría a los niños y a los papás de los niños yo los consejos que le doy es que jueguen mucho con los juguetes pero que estudien mucho también que hay que estudiar y ser muy feliz pero estudiando también estupendo y vamos a escuchar también a nuestro sabio mago para que le dé su mensaje Bartasar a los niños yo el mensaje que les doy que escuchan lo que les dicen sus padres que le hagan caso y que sueñen mucho también muy bien pues que se respeten entre ellos muy bien sabios consejos hay que obedecer a los papás que ellos son también muy sabios y seguro que os van a dirigir por buen camino porque los padres quieren lo mejor para sus hijos así que un beso muy grande hasta siempre feliz rey que os traigan todo lo que habéis pedido y mucho más que tenemos que despedirnos con voz alta decimos adiós entre todo a felices reyes adiós restaurante cala calúa especialidad en pescados y marisco fresco del día junto al mar mediterráneo un placer para todos los sentidos estamos en urbanización cortijo blanco sin número playa cortijo blanco san pedro alcántara en el corazón del paseo marítimo de san pedro alcántara y al borde de la playa de castiglione se encuentra restaurante nuevo reino disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña así como nuestras exquisitas especialidades de la casa no lo olvide en el restaurante nuevo reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre necesidad y no lo olvide es el no 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 no